Hola chicas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a grabar el bañito de mi bebé y bueno, también os dejaré grabado la parte que quedó pendiente del último día que era... ¿cómo se llama? ¿Cómo termino de ordenar el armario? La despensa. Que bueno, ya lo he grabado, no sé dónde lo pondré, si delante, detrás... Ya lo veréis. Y bueno, el nene está dormidito pero ya se empieza a desperezar. Bueno, ahora se ha dado la vuelta para allí. Así que nada, yo mientras estaba preparándole la bañera que tiene el agua un poquito más caliente para que no se enfríe porque entre que él se despereza y tal pues voy haciendo cositas. Entonces, tengo aquí la cámara. Ya le tengo preparada la ropita. Os quiero enseñar... Bueno, esto me va muy bien a mí que yo me apaño así muy bien. Uy, ya está, ya está. ¿Veis? Esta es la cámara que compramos por Amazon. Yo le hablo por aquí. Que mi nene ya va, mami ya. ¿Veis? Y me escucha y parece que se calma. Bueno. Bueno, si os interesa alguna me preguntáis y ya os digo la cámara que es. Tampoco voy a dejar aquí porque a la mayoría, a lo mejor, pues ya no tenéis bebés. Bueno, eso que os quería comentar que... Eso, que los separadores estos de los cajones, organizadores de Ikea, que aparte de organizar el cajón, yo voy con esto a todas partes, que siempre llevo pañales, a todas partes me refiero por casa. Siempre llevo aquí pañales, las toallitas, que estoy utilizando estas, que son las Pure de Dodot, que es 99% agua. Y después llevo aquí muselinas, porque yo después de limpiar el culete para que no le quede tan húmedo, siempre le seco con una muselina. Tengo unas que son más viejitas, que esas las uso para el culete, y después estas que son nuevas, las uso, pues eso, si vomita un poco, y eso. Y luego aquí llevo la cremita del culete, y bueno, cositas. Llevo aquí una casa, así un poquito de suero, porque tuvo malito un ojo, que echaba mucha lagaña, pero ahora ya lo tiene bien. La pediatra me recetó una pomada, y ya lo tiene bien. Bueno, pues para que veáis como me apaño, yo compré la bañera esta en Ikea, que si queréis pasar a ver el vídeo, en mi canal hay un vídeo, explicando las cosas que compré en Ikea. A ver, cuando está Paulo, la bañera la subimos aquí arriba, al cambiador, y la bañamos aquí. Lo que pasa es que yo, cuando lo tengo que bañar yo sola, me apaño mejor dejándola aquí, que no tengo que andar moviéndola, pero, ¿sabéis? Y así tengo aquí el cambiador listo para cambiar al nene después. ¿Qué más? Eso, yo aquí me voy trayendo agua, y aquí voy midiendo la temperatura. Le voy a poner un poquito de agua fría, porque está muy caliente, y ya lo voy a buscar al nene, que lo tengo ya, que ya me está llorando, así que voy rápido. Por cierto, por si tenéis curiosidad, porque me he visto las pintas que tengo, que estoy en pijama, claro, estoy en mi casa, aquí hay confianza ya, y os voy a enseñar mi barriga. Como voy, ahora hace justo un mes que di a luz, entonces os voy a enseñar cómo está mi cuerpo, bueno, uy, mi barriga, a ver, está blandita, pero me ha bajado bastante. Ya voy, mi amor. Ya va, mami, mi niño. Bueno, eso, nada, enseñaros un poquito, no tengo, no me han quedado estrías, pero eso, bueno, aún tiene que bajar un poco, y nada, me voy corriendo a coger a mi bebé, que me reclama. Hola, hoy quiere despertar, tú lo que tienes es hambre, pues a ver si no se me pone rabioso, porque cuando tiene hambre, empieza a llorar en la bañera. Hola, baby. Uy, tienes calor, ¿verdad? Es que la mano te abriga demasiado. Venga, pues por la mantita, esta mantita ya la vamos a lavar. Uepa. Uy, que está rabioso, de hambre. Que mi vida. A ver, ya, mi amor, ya, 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 a ver, pues a ver qué tal el agua. Está a la temperatura justa, a ver. Uy, le trae un pedete. Está bien. Que se tira un pedete, mi nele. ¿Sabéis que va a hacer caca a la bañera? Ah, no, 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 Ya está, mi amor, ya está, si está muy rica el agua, si está rica que la mamita la ha preparado con todo su amor para mi nene, para que se dé un bañito relajante, claro, claro, mi vida. Si a ti te gusta mucho el agua, al principio no, pero después sí está muy rica, mi bebé, claro, mami. Venga, con la espaldita y con el culete, culete bien limpito, culete bien limpito, mi amor. Muy bien, muy bien, mi nene, así muy bien. Bueno, que le gusta la gusta a él, sí, a ver que te pongo champú rápidamente. Venga, vamos fuera, a lejos, a aquí. Gracias. 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 ¡Ay, qué hambre tiene este niño! ¡Ay! ¡Qué! Dale, ya pasó. ¿Viste que no era para tanto? ¿A qué no era para tanto? A ver. Vamos a poner su colonia. Un poquito por aquí. Y un poquito por aquí. Y un poquito por aquí. Bueno, no te enfades. Estás muy enfadado tú. Estás muy enfadado. ¿Por qué te enfadas tanto, bebé? ¡Qué enfadado! Ya vamos a comer, bebé. ¡Está guatísimo! ¿Por qué te enfadas? Queremos tetita, queremos tetita, queremos tetita, queremos tetita, queremos tetita. Venga, vamos a comer, ¿sí? ¡Vamos a comer! ¡A comer! ¡A comer! Mirad qué guapo es mi hijo. Mirad qué guapo. ¡Ay, qué me lo como yo a este niño precioso. ¡Ay, qué hambre, mami! ¡Venga, vamos! ¡Déjate de rollos! Bueno, pues como veis, aquí me sigue esperando todo lo que dejé en el último vídeo, que lo dejé encima de la mesa. Si no lo habéis visto, pues es el vídeo anterior a este. Vale, lo que voy a hacer es, como veis, yo reciclo los botes estos de las conservas, sobre todo unos de aceitunas que cojo del Mercadona, de las caseras estas. Bueno, es que me gusta el frasco, que son casi todos iguales, como veis. Y bueno, pues esto yo ya lo tenía así, lo que pasa que entre el último mes de embarazo y después, bueno, el bebé, la lactancia y demás, pues se han ido gastando y no los hemos rellenado. Entonces, pues nada, voy a retomar como lo tenía y nada, voy a rellenar los botes con, pues como veis, uno con macarrones, otro lleva lentejas, otro habichuelas. Bueno, en otro pongo arroz y así también ya aproveché y me hice la lista de la compra con lo que faltaba. Y nada, pues os dejo con el vídeo cómo termino de organizar la despensa y nada, espero que os mole y que os dé alguna idea así para organizar. Y bueno, pues aquí tenéis el resultado. Se ve cuqui, ¿no? Bueno, pues nada, voy a seguir organizando la despensa. Sí, es una despensa. Aunque también meto el aspirador, bueno, en fin, la escoba. Bueno, nada, os dejo aquí un poquito a cámara rápida pues cómo lo organizo, que luego terminé de sacar todas las cosas y pues nada, limpié un poquito el polvo. La parte de abajo que tengo los productos de limpieza, no lo toqué porque, bueno, más ordenado o menos, al final los productos de limpieza van a ocupar lo mismo. Y nada, eso lo dejé como estaba. Lo que sí saqué fueron el saco de patatas que hay en el suelo. Bueno, ahora vais a ver que lo organizo normalmente en una caja. Pero, claro, yo compro las patatas por 25 kilos, que me las traen a casa el patatero. Pasa por aquí vendiendo por la calle. No sé si en vuestras ciudades también lo hay. Por ejemplo, yo cuando vivía en Barcelona no lo había. Y ahora que vivimos aquí en La Coruña, pues pasa al patatero y vende los sacos de 25 kilos. Y claro, como yo vivo en un cuarto sin ascensor, pues me viene genial. Y pues me lo sube a casa. Y me sale 12 euros, 25 kilos de patata. Y la verdad que está genial. Bueno, pues eso. Ahí limpio un poquito el polvo y ahora organizo. Y eso, que cuando compro el saco de patatas, que me voy por las ramas y ya no me acuerdo ni lo que iba a decir. Cuando compro el saco de 25 kilos, pues no me entra en la caja donde suelo poner las patatas. Pero bueno, ahora ya me quedaban pocas y sí que me entran. Entonces, claro, cuando tengo el saco grande, pues lo dejo en el suelo porque no me entra en la caja, básicamente. Y nada, pues la despensa estaba ahí en plan, pues hacíamos la compra, íbamos metiendo, metiendo, metiendo cosas. Que al final es un jaleo que ya no sabes ni lo que tienes ni lo que no tienes. Luego vas a la compra y compras cosas de lo que tienes y no sabes lo que no tienes. En fin, también no es que me haya quedado súper ordenado porque me aconsejasteis algunas que comprara como cajitas para ordenar las cosas. Pero eso, no es que lo tenga súper ordenado, pero por lo menos saber lo que tengo y dónde están las cosas, básicamente. Para ponerme un poco al día con mi casa. Porque bueno, después de haber dado a luz, pues voy poquito a poco, cada día hago un poco. Como visteis en el vídeo anterior, saqué las cosas, pero después el nene se puso a llorar porque quería tetita. Bueno, entre que lo cambio, estoy con él un ratito, pues ya se me hizo de noche, luego lo quería bañar a él, antes que hacer la despensa, obviamente. Y después también, pues claro, hay que hacer cosas que no se ven en los vídeos, ¿no? Pues hay que hacer la cena, fregar los platos otra vez, en fin, un montón de cosas. ¿Qué vas haciendo? Pues según vas necesitando, pues vas haciendo lo que puedes. Por lo menos yo, pues voy haciendo. Mira, ¿veis? Eso es lo que me quedaba de las patatas. Las coloco ahí en la cajita y así me queda más organizado. No os ríais del tipo mío que me ha quedado entre el pijama, que no sé por qué me lo he subido tanto. Creo que es porque la camiseta, como es cortita, si el pantalón lo dejo abajo me entra frío, ¿sabéis? Pero me estoy viendo ahora y digo, vaya, vaya el tipo que se me ha quedado, el cuerpo que se me ve. Hombre, es que me engordé 20 kilos y aún no he bajado mucho. Es que mira, entre todo lo que llueve aquí, que no para de llover, que hemos empezado ya con la época de lluvias, que el nene está súper pequeñito y que vivo en un cuarto sin ascensor. Es que, vamos, no salgo apenas a la calle, más que para lo básico. A ver si hace algún día hace solete y tal, pues haré por salir y dar un paseo. Porque caminar viene muy bien para un poco bajar la barriga y eso. Pero ya os digo que, mirad esta cajita, estoy poniendo ahí los medicamentos. Que los tenía también, siempre los pongo ahí, pero desde que salí del hospital me los dejé en la bolsita de la farmacia y en la cocina. Y quieras que no, al final vas dejando cositas, cositas y es un desastre todo. Pero nada, bueno, eso, poco a poco me voy poniendo un poco al día. Sobre todo con el tema de la cocina, la comida y todo eso. Porque era un desastre, mira, entre mi madre, Paulo, y me preguntaban a mí, ¿qué hago de comer? O ¿qué hay que comprar? Cuando yo estaba desconectada total, o sea, yo no sabía ni lo que había en casa, ni lo que no había. Y decía, me vas a preguntar a mí, ¿qué hago de comer? Cuando yo salí del hospital no tenía nada de apetito, pero nada. Comía obligada porque me tenía que alimentar para dar el pecho. Pero vamos, que con todo el hambre que tenía y todas las ganas de dulce que tenía embarazada, se me quitaron total al dar a luz. Bueno, pues así quedaría. Eso, no está súper ordenado, pero bueno, si en el vídeo anterior veis cómo estaba antes, se nota la diferencia, ¿eh? Bastante. Y bueno, eso, la parte de abajo queda tal cual. Pero bueno, para mí, a mí me sirve. Bueno, y ahora por último, os voy a dejar la cena que hice, que... ¿Veis? Yo congelo el pollo por cuartos. Lo tuve que meter en el micro para descongelarlo, porque no había sacado nada. Por eso se ha quedado así un poquita la punta, se ha quedado un poquito como cocida. No me gusta nada descongelar en el micro. Pero, bueno, alguna vez, es que si no lo hago en el micro no lo puedo hacer de otra manera, vamos. Y nada, pues hago la pechuguita así en filetes, porque voy a hacer unos bocadillos de pollo con lechuga, tomate, mayonesa, queso... No sé, me apetecía un montón ese día, esa cena. Y nada, pues aquí os dejo un poquito con otra idea de cena. Por cierto, que yo os leo a todas. Aunque no conteste, siempre os dejo un corazoncito o un me gusta, para que sepáis que os leo siempre. Pasa que no contesto a todos los mensajes, porque alguna vez es que... Normalmente pongo gracias y tal, a no ser que me pongáis algo que digo yo, pues esto lo voy a responder, ¿no? Por ejemplo, muchas me preguntasteis por los ingredientes de la ensalada que hizo Paulo en el último vídeo de Mercadona. Al final os enseñó la cena. Y muchas me preguntabais por los ingredientes de la ensalada. Entonces, claro, contesté a las dos o tres primeras poniendo todos los ingredientes de la ensalada. Pero después ya dije, mira, voy a hacer un vídeo cuando Paulo haga ensalada, pues lo grabaré y os dejaré el vídeo. Después también, muchas me decís que haga vídeo de la chocotorta. También lo haré porque tengo los ingredientes y también tengo que hacer el vídeo. Por cierto, ahora mientras estoy aquí editando, que os estoy aquí hablando ahora mismo, tengo al nene en el pecho. Lo digo porque se escucha por detrás, que hace ruiditos, y es que está tomando la tecita ahora. Por cierto, también aprovecho para deciros que, bueno, que si no estáis suscritos y os queréis suscribir al canal, pues que es totalmente gratuito, podéis activar también la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo vídeo. Que estoy perdiendo la costumbre de decirlo, porque al final yo creo que el que se quiere suscribirse, se suscribe, aunque yo no lo diga. Y el que me quiera seguir por Instagram me va a seguir igual. Que yo normalmente dejo el Instagram, lo dejo siempre en la cajita de información. A veces no me acuerdo. Últimamente ya nunca digo seguirme también por Instagram si queréis, porque es que tampoco es que sea yo muy activa por Instagram. Pero bueno, muchas me habláis por ahí y estoy más pendiente de Instagram que de los comentarios de YouTube. No por nada, porque el móvil me avisa que me han escrito y por YouTube no. Por YouTube tengo que entrar específicamente a mirar si hay comentarios. Bueno, en fin, que os dejaré también el Instagram por aquí para que me sigáis si queréis. Y nada, que os dejo aquí con esta idea de cena, que también es sencilla y muy rica. La verdad que estaba el bocadillo tremendo de rico. Y nada, que me dejéis en comentarios si me queréis dejar alguna sugerencia de qué queréis ver los vídeos. No me pidáis un house tour porque tengo mi casa ahora como para hacer un house tour, vamos. Aparte que bueno, no sé, yo creo que os haré un house tour el día que tenga mi casa propia. Porque ahora mismo, bueno, estamos de alquiler, llevamos aquí cuatro años y tal. Estamos bien, pero sé que es temporal y al final pues tampoco inviertes tanto en un piso de alquiler. Porque sabéis que tarde o temprano te vas a tener que ir. Y bueno, eso, voy haciendo cositas, pero no tengo la casa como a mí me gustaría, ¿sabéis? Entonces, bueno. Igualmente en todos los vídeos sale mi casa, ya la veis. Pero lo digo porque alguna vez cuando propuse que me dijerais de qué queríais ver los vídeos. Porque sí que me estoy quedando sin ideas. O sea, que dejadme en comentarios de ideas para vídeos. De qué os gustaría que hiciera los próximos vídeos. Pero eso, que alguna vez me habéis dicho que hagan house tour y digo, pues si es que ya veis mi casa en los vídeos. Y es que, a ver, yo veo los house tours que hacen en YouTube y es en plan, vale, te enseño mi comedor. Esa figura es de Maison Dumont. Ese cuadro es de Zara Home. Y la mesa es de Ikea. Y yo qué sé. Digo, no sé. A mí no me apetece hacer ese house tour. Explicándote cada cosa de dónde es. No sé, se me hacen aburridos. En fin, como cuando total, mi casa la veis en los vídeos. Bueno, y nada, pues ahí haciendo el pollo. Que os estoy hablando aquí, contando mi vida, que no tiene nada que ver con lo que estáis viendo en el vídeo. Pero por hacerlo también un poco más ameno. Porque también creo que es un poco aburrido estar mirando el vídeo y que no hable nadie. Ah, bueno, mirar. Esto sí, sobre el vídeo. Como se me ha roto el horno, que yo normalmente pongo un trozo de pan con el queso y lo meto en el horno para que quede crujiente. Como se me ha roto el horno, lo que hago es que pongo el queso encima del pollo directamente. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Quedó súper guay. Y veis, en una rebanada de pan pongo lo frío y en la otra lo caliente. Tontería, porque después lo voy a poner todo junto. Pero bueno. Por cierto, este queso, que lo estáis viendo ahí el paquete, que es de Mercadona, vale, un euro. Y está buenísimo, ¿eh? Cuando me hago también bocata de bacon con queso, os lo juro que no se me encanta el sabor de ese queso. Bueno, pues nada, me despido ya aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya hecho ameno. Eso, dejadme en comentarios los próximos vídeos que queráis ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos, chao.